El presidente del Consejo Europeo ha rechazado la posibilidad de invitar de nuevo a Rusia a las reuniones del G7, una propuesta que ha lanzado este mismo viernes Donald Trump y que ya ha apoyado el primer ministro italiano Giuseppe Conte. A su lado, el presidente de la Comisión Europea ha recordado que la Unión Europea rechaza las formas agresivas de Rusia. La comparecencia de prensa de los dos mandatarios ha tenido lugar minutos antes de que comenzase la reunión del G7, que TASC espera de todo menos fácil a pesar de la excelente preparación por parte de las autoridades canadienses. Pese a todo, el dirigente ha aprovechado su comparecencia para reivindicar que, a pesar de todas las diferencias, hay otros muchos temas que todavía unen a los socios del G7.